Pues esta mañana celebramos el Día Internacional de la Solidaridad Intergeneracional y para ello, pues dentro de todo el programa que la Concejalía de Servicios Sociales y en concreto su unidad de mayores tiene sobre actividades intergeneracionales, pues queríamos hacer una muy especial. Y como digo, tenemos un amplio programa que se desarrolla a lo largo de todo el año, pero hoy queríamos hacer algo distinto y para ello nos hemos convocado aquí en el Ramón Alonso Luzi para ver una proyección de una película grabada por el actor Miguel Ángel Muñoz, titulada Cien días con mi tata. Esa fue una experiencia, su experiencia durante la pandemia y posterior, que ha querido recoger, grabar y que ha sido premiada con premio Forqué al mejor largometraje documental y que esta mañana queremos exponer aquí, como digo, en presencia de gran número de jóvenes y de mayores que han participado en actividades intergeneracionales. También tenemos aquí una muestra de fotografía intergeneracional, que es un concurso que convocó el ISEN el año pasado y que ha tenido mucho éxito y que también está aquí a disposición de todo el que quiera venir a verla. Muchas gracias.